Música Regresamos a la parte final de su espacio, usted tiene la palabra a través de Somos Televisión y bueno, a lo mejor cuando lleguemos a Venezuela y recorramos las avenidas principales, la ruta de Yaracubia hacia Valjecimiento, nos encontramos un grafite que diga y nos den en tu vaso, lápiz viene pronto, porque ya tú estás asomando algo de eso. Pero dejaba, digamos, pendiente algo que tiene que ver con ese regreso, es decir, no está definitivamente condicionado a que esté echado el gobierno del poder, está condicionado a una justicia verdadera. A una justicia verdadera. O sea, que te permita a ti usar... Todo funcionario público de Israel está obligado, tiene, es más, no es una obligación, es una cosa que ya viene con el cargo. Todo el que maneje dinero público tiene la obligación de dar cara a la justicia. Pero es que tiene que haber querido. Pero si es perdón, si hay una ley de amistad y es perdón, no pueden estar rebuscando nada ya. Pero es que eso... Es decir, es como resetear. Pero eso es lo que no se debe. Porque eso es un... O sea... Que no queda en la juda. Exacto. O sea, yo regresé al país el 29 de mayo del 2006, Israel, y fui detenido el 30 de mayo a las 5 de la mañana. ¿Y por qué regresé? Yo sabía a lo que estaba regresando. Pero yo entendía que había una justicia medianamente posible. A mí no se me dio oportunidad de defensa de ningún tipo. Se alegaron barbaridades. Se decía que fue que yo iba a dar un proceso de licitación. Primero de un instituto autónomo. Pero, ¿cómo puede haber evasión del proceso de licitación? Cuando en el mismo expediente... Mira, fíjate, todo esto está foliado. Foliado. O sea, están todas las actas del proceso de licitación. Fíjate. Comisión de Selección de Ofertas. Entonces, con esta misma acta, meten preso a otro muchacho que era el coordinador de la licitación. Que después lo liberan porque se dieron cuenta del... Y por esas mismas razones que meten... Esta es de las trincheras. Que instituyen a Carlos Jiménez. Estas son de las trincheras. Por eso, en el mismo caso de Carlos Jiménez. Parecido. Yo realmente creo que a Carlos Jiménez había muchos motivos para destituirlo. ¿Por qué? ¿Cuál? Y eran claros. O sea, por Dios. Había denuncias de manejo de sobreprecio en caucho. O sea, eso era bárbaro. Pero no lo pido suerte en un fresquito cuando lo destituyeron. No, yo no sufro de eso. Mis enemigos están muy claramente definidos. Mira, hablamos de eso. Ahora, yo te quería... El pedacito que es importante dejar bien concretamente claro aquí. Nadie de los que estamos fuera del país estamos pidiendo evadir la justicia. Ninguno. Y me atrevo a hablar por todos. Lo que estamos pidiendo es que se nos garantice la justicia como a cualquier otro venezolano. Garantía. Garantía, nada más. Eduardo, ¿quién iba a pensar...? Y garantía de vida también. Claro, por supuesto. Eso lo exigimos todos. Bueno, esa es la mejor justicia que hay. ¿Quién iba a pensar que hoy iban a estar en la misma acera política? Eduardo Lapi, Orlando Fernández Medina, el gobernador de Lara. Siempre él estuvo en convergencia. Muy enfrentado. Estuvo en convergencia. Estuvo muy enfrentado. Bueno, pero... Lara recuerda y Jaracuy recuerda los enfrentamientos que tuvieron cuando eran gobernadores. Interesante. La cacicatura de la guerra íbamos a ir a Jaracuy y Lara. Y también con el ex chavista, ambos ex chavistas, Henry Falcón. ¿Cómo interpreta eso Eduardo Lapi? Orlando Fernández, Henry Falcón y Eduardo Lapi están en la misma acera política. Bueno, mira, yo no sé. Yo no me siento en la misma acera política de Guillermo García, por ejemplo. ¿Pero está? No sé. No sé en cuál está él. A mí no me sacaron del chavismo a patada por corrupto. A mí no. Pero en la misma acera donde está Henry Falcón y Eduardo Fernández. Bueno, a veces en una misma acera hay muchas empresas y muchas tiendas. Hay de un turco, hay de un venezolano, hay de un colombiano. Eso no quiere decir... Tú no te sientes... Eso no quiere decir... Tú no te sientes en la misma acera de Invergers. No, yo estoy en... Estamos en la posición. Exacto. Yo estoy en la posición de un pensamiento del país totalmente distinto a lo que mucha gente tiene. Yo estoy en... Y lo he manifestado muy claramente. Yo tengo mis enemigos en la oposición. Muy claramente definidos. Pero ahora... Que todos estemos hablando hacia un mismo sentido, eso no significa que yo crea en alguna gente que está allí. Así como yo he protestado al señor Hugo Chávez Fría, su forma de hacer algunas cosas que para mí han sido graves y que han sido totalmente equivocadas, así también he criticado a muchos que se equivocan inclusive en el accionar diario de la política de oposición. Mucha gente, mucha gente, analista y gente piensa que esa es una de las coincidencias entre Eduardo Lápiz y Chávez dentro de la... Esa forma caudillesca de ejercer el poder, esa forma, digamos, autoritaria de imponer el poder. ¿Tú sientes que hay alguna similitud de Eduardo Lápiz con Chávez? Yo creo que debe haber algunas muy importantes. En el discurso a lo mejor tenemos muchas coincidencias en donde no coincidimos en el ejecutado. Yo considero que si Chávez hubiese hecho el 10% de todas las cosas que ha dicho, fuese un gran gobierno. El problema es que no me ha convencido, sino solo cuando las promete, después no las hace. Entonces, mira, si tú ves, por ejemplo, el programa de Barba Adentro, era el programa que yo puse a funcionar en Yaracú y mucho antes que Chávez existiera, que fue en los centros de atención médica solidaria. Entonces, ¿por qué lo cuestionaron si el programa era bueno? Yo nunca cuestioné. Bueno, la oposición. No, lo que cuestioné fue la forma de hacerlo. Porque tú no necesitas traer médicos cubanos para aplicar un plan de salud en tu país cuando hay buenísimos médicos que están trabajando desde ya. ¿A que hay médicos malos? Sí. Como también hay políticos malos, curas malos. O sea, eso es normal. De todo ya la vida, señor. Para ir finalizando y concretando algunas ideas, de todos los candidatos que están soñando en la oposición, ¿cuál es el que te dé la más confianza? Mira, yo creo que Venezuela tiene una gran capacidad de liderazgo. Bueno, hay gente que ha demostrado su don de mando gerencial, por eso son gobernadores, por eso son alcaldes. Unos han sido gobernadores, otros han sido alcaldes, otros han sido diputados. Todos tienen su fortaleza establecida y se les ha negado la posibilidad porque hay un criterio en la gente de que obligatoriamente tiene que salir un solo candidato, un solo líder. Eso es caudillismo, eso sí es caudillismo. Un país como Venezuela, que está entrando a la modernidad después que salgamos de Chávez, tiene que haber un gobierno amplio donde todos los pensamientos podamos llevar esa carreta. ¿Qué piensa, Eduardo Campi, del empresario candidato, del empresario político, por ejemplo? Tiene el mismo derecho. Está apareciendo por allí la figura de Lorenzo Mendoza, presidente de las empresas del Grupo Polar. Eso no sería como la alegación al liderazgo tradicional que ustedes han ejercido o copiar lo que está pasando en Colombia, en Panamá, en Chile, en la humanidad. Te hago una pregunta más fácil. ¿Es o no es Lorenzo Mendoza un líder empresarial? Es un líder empresarial. Es un líder. ¿Por qué obligatoriamente el conductor de una nación tiene que ser político? Bueno, eso es... A seca. Yo te lo estoy preguntando. Por eso te digo, tiene sus cualidades. Lo que pasa es que cuando uno tiene unas cualidades definidas, extremadamente definidas, tiene que tener la capacidad y la humildad de entender que necesita la otra ala para compensar tu carencia. ¿Es una opción? Claro, ¿por qué no? Claro que es una opción. Es un hombre de éxito. Es un hombre que ha demostrado con su juventud, a pesar de su juventud, llevará adelante una de las empresas más efectuosas, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. ¿Qué piensas? Para terminarte. Ahora, ¿puede un político neto, neto, solo netamente político, gobernar el país que viene después de Chávez? Entonces, tiene que haber una sinergia entre todos los sectores que nos garantice a nosotros un gobierno verdaderamente de unidad. Nosotros somos muchos los líderes que tenemos que sacar a Venezuela adelante. Muchos, no uno solo. Antes de ganar después de Chávez, primero hay que derrotar a Chávez. Y pareciera que no es nada fácil, sobre todo porque hoy en día muchas encuestas le están dando entre el 45 y el 50%. Y estamos, bueno, Interlass, Data Analysis, y a ver, bueno, hablo dos importantes. Y estamos hablando de un presidente con un gobierno de 12 años ya, que eso desgasta rápidamente. ¿Tú crees que Chávez es derrotable? Así. Quiero dividirte dos cosas, que es mi pensamiento cierto, y lo quiero confesar aquí. Ganar de Chávez no es el problema más grave que nosotros tenemos. El problema más grave que vamos a tener en la oposición es empezar al gobierno después de Chávez. Que tiene que ser muy claramente definido y que tenemos que entender que vamos a ser un gobierno que tiene que ser muy amplio y con una oposición de Chávez. Porque no vamos a creer que ganarle a Chávez es eliminar a Chávez de la historia política del país. Es más, debemos garantizarle a Chávez una oposición que no nos ha garantizado a nosotros. Yo soy el primero que voy a exigir que a Chávez se le juzgue, indudablemente, por las cosas que hizo, pero con justicia. Pero además que se le dé la oportunidad de ser oposición. ¿No le aplicarías el perdón y la litiga? También, ¿por qué no? Si es un plan establecido y él tiene derecho a usarla, tendrá que usarla. Pero el problema es que él tendrá que pasar a ser parte del gobierno, porque la oposición es gobierno. ¿Conoció la primera cerca? La traición después del proceso de carse y exilio. Yo claro que sí. Y te quería decir, te quiero unir a esa pregunta con toda la que me has hecho en este negro. Prefiero un enemigo leal que un amigo desleal. O sea, yo prefiero a un enemigo como Chávez que un amigo que se hace pasar por amigo mío. Porque sabemos que somos enemigos. Y sabemos que vienen allá y él sabe lo que viene de aquí para allá. Más no es cuando tú tienes un amigo desleal. Eso sí, hermano. Se apartaron de Eduardo los aduladores, esa corte que se forma al lado del poder, por un interés político. ¿Cuántos eran y cuántos soy hoy? Eran muchos y ahí son pocos. Pero yo siempre estuve claro en eso. ¿De los que te adulaban? Claro. Por un interés particular. Y se lo dije, tú le puedes preguntar a mi gran amigo, hermano, como tú quieras llamarlo, Alejandro Arzola. Se lo decía todos los días. Estas manos están llenas hoy. Mañana tendremos así. El poder no es complicado. Y si tú no lo sabes usar realmente para llenarte tú de lo que te va a faltar cuando no estés, estás mal. Y eso estaba yo totalmente claro. Pero tú sabes lo que no me abandonó a mí nunca. El pueblo. Cuando tú veías que todos los jueves había colas y colas. Y todos los domingos colas y colas del pueblo humilde. Que iba a solidarizarse conmigo. Tú entendías que no había fallado un gobierno. Que había una obra. Y eso es lo que llena de orgullo a un funcionario público. No hay nada más grande para ti que te reconozca tu pueblo. El verdadero pueblo. Y hoy en día. Bueno, haz cualquier encuesta en Yaracuy. ¿Qué es lo más complicado? ¿Cómo hace un hombre para después de seis años fuera físicamente de un espacio territorial? Sea todavía el gran enemigo de los gobiernos que están en Yaracuy. Al que hay que eliminar. Todavía se inventan historias. Todavía. O sea, Eduardo Lápiz no ha dejado de sonar un solo día en estos seis años. En los medios de comunicación de Yaracuy. Te lo tengo que inventar. Eso es la historia. No es que esté siendo, ¿cómo se llama? Arrogante. Arrogante. Es que es lo que está pasando. Todavía el gobernador, los dos gobernadores, cada vez que hablaban, lo primero que hacían era referencia a Eduardo Lápiz. Bueno, tiene como referencia como gobierno anterior. No, pero no como referencia anterior. ¿Qué es lo más complicado? Lo más ingrato del poder, desde la perspectiva de hoy que estás aquí exilado, pero antes tenías todo el poder en Yaracuy. ¿Qué es lo más ingrato, lo más complicado, lo más perverso? Mira, fíjate, José Israel, yo nunca usé el poder para beneficio personal. Tú me conociste a mí. Tú nunca me viste a mí con escoltas, con motos que me guste odiaban. Llegaba a un pueblo con yo no sé cuánto policía. A mí nadie me conoció así. Yo iba al lado de mi chofer. Y llegaba a cualquier parte al lado de mi chofer. Y tú sabes por qué tenía chofer. Porque tenía que ir trabajando en los carros. No por nada más. Pero a mí nadie me dio a mí un súbdito de seguridad. Yo no sé cuántos anillos. Nadie. Yo concibo el poder como otra cosa. Yo concibo el poder como la oportunidad que te da un pueblo de que tú lo gobiernes y que tú lo hagas salir adelante. Así lo consigo yo. Y así lo conseguí siempre. Por eso no me han doliado muchas cosas que he visto pasar. Porque yo nunca llegué al poder para ser amigos. Mis amigos continuaron siendo los mismos. Los verdaderos. Los verdaderos. De manera que... Nosotros eran ficticios. Bueno, había algunos que entonces se acercaban a ti y te ayudaban y te decían. Perfecto. Pero tú sabiamente sabías quién era quién. Y eso me pasó a mí. Ahora siempre me entregaba la población. Siempre me entregaba la población. Bueno, para finalizar, tú sabes que en este programa, el esquema que al final, yo te nombro unas personas. Aunque lo sé. Y tú me la defines, me la calificas brevemente con dos, tres palabras que quieras usar para finalizar el espacio. Y bueno, y agradecerte por haber permitido que interrumpiéramos aquí la tranquilidad. Porque de verdad es que es muy tranquilo. Se escucha ruido del silencio y eso permite reflexionar. Te nombro los personajes y tú me los calificas. No me la ponga tan difícil. El exalcalde de San Felipe, Víctor Moreno. Traidor. El gobernador de Yaraco y Julio León. Inecto. Luis Estera Morales. Corrupta. Demostrada, además. Henry Ramos Alú. Una oposición buena para Chávez. Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Un hombre gerente, bien interesante de su posición desde el Ministerio de la Defensa y como presidente actual. Hugo Chávez Frías. Un traidor del pueblo. ¿Te sientes seguro en Bogotá con un presidente como Juan Manuel Santos? A mí no me garantiza la seguridad de ningún gobierno que no sea el de Perú. Bien. Bueno, agradecerte de verdad en nombre de todos los centros occidentes, los televidentes más inteligentes, los de Somos Televisión. Yo quisiera, es importante que la gente sepa. Yo trabajo acá en Bogotá, asesoro varias empresas, tengo visa de trabajo en Bogotá y aparte de eso, pues, lo hago totalmente legal porque tengo los permisos del gobierno de Perú. La ley de asilado es una ley internacional, es un acuerdo internacional de poca trayectoria, de mucha interesante, que tiene como objetivo verdadero el garantizar la democracia como sistema, porque la oposición es parte de la democracia y eso es lo que hace el asilo político. No es que todos lo hemos hecho conforme a lo que establece la ley de asilo y será la ley que seguiremos respetando enormemente y agradecerle al pueblo de Perú, pues, por el apoyo que nos ha brindado a todos nosotros. Para finalizar, si tienes que decir tres palabras a la gente de Lara, sobre todo de Iaracuy, ¿qué diría? Tres palabras. Que el próximo año vamos a hacer gobierno y que ese gobierno va a ser para sacar a Venezuela adelante y llevarlo a ese sendero que ya hace mucho tiempo debió estar transitando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos amigos de Centro Occidente, a través de Somos Televisión, su espacio usted tiene la palabra.